Más temprano ya estamos acá instalados, siguiendo esta protesta que está realizando el conjunto de los trabajadores que representa al transporte urbano de pasajeros en Paranagre, en Medonuta. En este caso, luego de charlar con algunos choferes, estamos con el delegado Taborrut, que nos va a detallar mejor el momento que están viviendo, la protesta que están realizando y todavía están a la espera del ofrecimiento que la empresa aseguró va a hacer en el día de hoy. Sí, buenos días a toda la audiencia. En el día de ayer, la única propuesta que tuvimos fue del secretario gremial que nos llamó, no propuesta, sino un llamado telefónico que la empresa se había comunicado hacia ellos para tirar una propuesta. Sería cerca del mediodía, estamos esperando para escuchar la propuesta. Bueno, los compañeros se autoconvocaron acá, tenemos apoyo de otros gremios que no han venido a dar el apoyo por la necesidad que tienen nuestros compañeros. Sacando que ustedes tienen un piso de negociación, es decir, depende qué es lo que se ofrezca, ustedes saben si ceder o no. Sí, o sea, no han tirado ninguna propuesta, quiero dejar en claro eso, y bueno, nosotros no tenemos los tiempos que tienen ellos, la verdad que nosotros en la olla se hace muy difícil el día a día, y bueno, vamos a esperar la propuesta que tira la empresa hoy. Porque estuvimos charlando con distintos choferes y según los años de antigüedad que tienen, es mucho dinero que se les adeuda, en algunos casos hasta 140.000, 150.000 pesos. Bueno, no te podría dar cifras exactas porque eso, como vos decís, debido siempre y cuando la antigüedad que tiene cada trabajador. Pero sería alrededor de hoy entre 80.000 y 90.000 pesos porque algo han pagado del salario. Faltaría el otro 50%, que no tenemos fecha, estamos esperando que nos den una gotita de oxígeno para poder seguir sobreviviendo. Mientras tanto, la realidad de cada uno de los choferes es distinta y en algunos casos es realmente crítica. No, no, caótica, caótica porque hay gente que no tiene ni para pagar los sueldos y menos impuestos, LUP, que eso te cortan el gas. Los chicos, ¿cómo hacés para calefaccionar? Que en estos días está haciendo mucho frío. Así que bueno. Mientras tanto, no hay servicio y bueno, ustedes, o al menos la mayoría de los choferes nos ha dicho, no queremos confrontar con el ciudadano que usa el transporte. No, no, servicio no hay. Es lo que por ahí yo un poco le pido a los gobernantes que por favor hagan algo, tanto municipio, provincial. Yo sé que la provincia está trabajando porque he tenido comunicaciones y bueno, por ahí nos hemos enterado de cosas, de los pagos, gracias a la provincia. En este momento quiero agradecerle, pero esperemos una solución. Dios quiere que sea pronto. ¿El ritmo de la protesta cómo va a estar marcado? Bueno, esperan esta respuesta de parte de la empresa con una propuesta, pero ¿va a continuar recrudeciéndose? Sí, vamos a seguir con la gente que se autoconvoca. Nosotros somos delegados y vamos a estar en apoyo a ellos. No tenemos, como te vuelvo a repetir, no tenemos los tiempos que ellos tienen. Lo que no entiendo es que la empresa en este momento no está teniendo gasto y los subsidios le siguen entrando en las cuentas de ellos. Pero a nosotros en la cuenta del trabajador, nada. ¿Y recién el ATP? No, no, ni ATP, nada. ¿Tampoco? Fue la mitad del sueldo de junio y un ATP de una cuota que nos están debiendo, no te puedo dar el número exacto, pero son varios ATP que nos están debiendo y recién la mitad, 2.000 pesos de un ATP.